y hola chicos vamos a ganar otro vídeo más soy Nick Strange y bueno voy a proceder a cerrar la boca y a simplemente reaccionar a este nuevo capítulo de what if me sirve la banda sonora de Killmonger me sirve amigos gente esperen quiero 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 pausar acá Killmonger es uno de mis personajes favoritos de todo el UCM literalmente es uno de mis villanos favoritos está como en el top 3 de villanos para mí en el UCM de verdad me encanta el personaje y quiero que vuelva y si es por mí yo sé que esto capaz que no le gusta a muchos pero si es por mí yo pondría a Killmonger como nuevo Black Panther que haga un cambio de corazón y que se transforme en Black Panther por favor eso es lo que más anhelo en esta vida además del Spider-Verse pero bueno nada es que me gusta mucho el personaje posta me gusta mucho no la escena que es peor la que muestren eso noooo épico noo noo T'Challa ¡Épico! ¡No! 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 ¡Solo un montón! ¡No! ¡No! La animación... Lo repito. Lo repito una y otra vez. La animación es épica. Ya se ganó la confianza. Se ganó. Se ganó la confianza el hijo de su madre. Ahí es donde... Killmonger en las películas murió. ¡No! 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 Ok, ok. Me sirve. La verdad que este capítulo no está mal, pero tampoco que... Sí, ahí terminó. No está mal el capítulo. No está mal, pero no me... Volvió loco, la verdad. El anterior capítulo estuvo muy bueno, pero este medio que... Se quedó, se quedó, se quedó. Esperemos a ver qué onda el próximo. Les dejo un videíto, el videíto anterior que es sobre Spider-Man. Vayan a verlo. Y prepárense porque el canal sí viene con mucho contenido sobre la araña. ¿Qué opinan sobre el capítulo? Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.